Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta dedicación de este lugar para la gloria de Cristo, para que así aquí se puedan reunir personas que quieran ser alimentadas con el alimento de la palabra de Dios correspondiente a este día postrero y así Cristo reúna aquí sus escogidos para así darles a conocer todas estas cosas correspondientes a este día postrero y ser preparados para ser transformados y raptados. El tema del cual Miguel nos estaba hablando es el misterio de la gloria de Dios manifestada en su templo. Ese es un misterio que allá en el Antiguo Testamento fue manifestado y aquel templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón es tipifigura del templo que está en el cielo y es tipifigura de la iglesia del Señor Jesucristo que es el templo del Señor Jesucristo. Dice en Éxodo capítulo 40 verso 33 al 38 finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio así acabó Moisés la obra entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba y cuando la nube se alzaba del tabernáculo los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas pero si la nube no se alzaba no se movían hasta el día en que ella se alzaba porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla pueden tomar asiento si tienen la bondad en este tabernáculo que Moisés levantó para Dios conforme al diseño que Dios le dio encontramos que siendo tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo y del templo que está en el cielo fue lleno ese lugar de la gloria de Dios y Dios en esa columna de fuego en la luz de la Shejina entró al templo y moró en el lugar santísimo de ese templo de ese tabernáculo moró sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto y en el propiciatorio estaban los dos querubines de oro puede tomar asiento por aquí y estos querubines de oro ven ustedes tienen un significado muy importante tanto en el templo que es en el cielo como en el templo del Señor Jesucristo en el templo que está en el cielo representan a Gabriel y a Miguel y ahora ven ustedes como en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón estaban estos dos querubines de oro sobre el propiciatorio y luego en el templo que construyó Salomón fueron construidos en adición dos querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro y vean ustedes como todo eso que estaba pasando en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón estaba dando testimonio de lo que hay en el cielo y también de lo que Cristo tendría en su templo aquí en la tierra así es que ven ustedes el misterio de la gloria del señor Jesucristo en el tabernáculo que construyó Moisés en el templo que construyó Salomón y en el templo que está en el cielo y todo eso para ser manifestado en el templo del señor su Cristo que es su iglesia en este día postrero hemos visto como Cristo ha estado construyendo su iglesia de edad en edad hasta llegar a este tiempo final y Jesucristo ha estado en su templo en su iglesia de edad en edad en el Espíritu Santo manifestado por medio de sus ángeles mensajeros y por medio del mensajero hemos visto al Espíritu de Cristo en su casa su iglesia y en este día postrero llega la parte más importante de su casa la cual construye con seres humanos a la parte del lugar santísimo y lo construye con seres humanos latinoamericanos y caribeños como construyó el lugar santo con seres humanos de Asia menor de Europa y de Norteamérica y ahora vean también que también hubo personas de allá del pueblo hebreo en ese tiempo de San Pedro y los demás apóstoles los cuales pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo por lo tanto pertenecen a ese lugar santo del templo del Señor pero ahora en este día postrero la parte del templo del Señor es el lugar santísimo donde él está trabajando y cuando quede completamente construido ese lugar será dedicado el templo del Señor Jesucristo a Dios para morar de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud y este es el templo que estará en el milenio y por toda la eternidad ahora hemos visto que la gloria de Jesucristo la gloria de Dios entrará al lugar santísimo de su templo y estará ahí manifestada en toda su plenitud sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro que son tipi figura de los ministerios de Moisés y Elías de los ministerios de los dos olivos en el día postrero vean allí estaban en el templo que hizo Salomón los dos olivos allí cubiertos de oro porque el ministerio de los dos olivos el ministerio de Moisés y Elías será la manifestación de Dios a través de carne humana a través de esos dos ministerios que estarán en el velo de carne llamado el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero y de medio de esos ministerios manifestados en el ángel del Señor Jesucristo estará el ministerio de Jesús manifestado y la gloria de Dios la gloria de Jesucristo será manifestada en toda su plenitud en el día postrero en su iglesia en el lugar santísimo de su templo espiritual que es la edad de la piedra angular y para eso es que Cristo en este día postrero está en la América Latina y el Caribe construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual para la manifestación de la gloria de Dios de la gloria de Jesucristo en su templo en toda su plenitud vean como Dios está preparando todas las cosas para esa manifestación plena de Dios en donde las cosas que han sido prometidas van a ser manifestadas en la iglesia del Señor Jesucristo serán realizadas serán cumplidas y así estará la gloria de Dios manifestada en toda su plenitud en el templo espiritual del Señor Jesucristo que es su iglesia así es que vean como Cristo está trabajando en este día postrero y como por medio de su ángel mensajero Jesucristo en el Espíritu Santo está manifestándose y está llamando y juntando a sus recogidos con el mensaje del Evangelio del Reino que es el mensaje de la gran voz de trompeta para cuando todos los escogidos estén ya en la casa de Dios venir una manifestación en toda la plenitud de Dios será por un corto tiempo pero Dios estremecerá este mundo como nunca antes como nunca antes lo ha hecho y luego pues nos iremos a la cena de las bodas del Cordero ahora podemos ver la trayectoria de la construcción del templo espiritual de Cristo podemos ver como se ha ido moviendo de edad en edad y de mensajero en mensajero y podemos ver en que edad es que vendrá esa manifestación de la plenitud de Dios y podemos ver por medio de quien vendrá esa manifestación del Espíritu de Dios en toda su plenitud y podemos ver cuál es el mensaje que estaría en este día posterior en el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo y podemos ver también el pueblo que estaría ahí y dónde está ese pueblo aquí está en la América Latina y el Caribe siendo llamado y juntado y siendo colocado en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo y con ellos es que Cristo está construyendo ese lugar santísimo para tener su manifestación final en toda su plenitud en el lugar santísimo de su templo espiritual vean que la obra de Cristo para este día postrero es la obra correspondiente al lugar santísimo donde construye su lugar santísimo y donde se manifestará en toda su plenitud y por medio del instrumento que usa para la construcción de ese lugar santísimo pues es Cristo el que construye su templo usando siempre mensajeros y por medio del mismo mensajero que usará para la construcción del lugar santísimo es el mensajero por medio del cual se manifestará también en toda su plenitud y ahí estará para ese momento Jesucristo en la dedicación de ese templo a Dios para la morada de Dios en toda su plenitud ahí Jesucristo estará por medio de su ángel mensajero dedicando ese templo a Dios para la morada de Dios en espíritu en toda su plenitud así como Moisés dedicó el templo a Dios y así como Salomón dedicó el templo a Dios y ahora estará Cristo en el ministerio de Jesucristo y el ministerio de Moisés y de Elías presentes ahí para la dedicación de ese templo a Dios ahora podemos ver donde nos encontramos en el templo de Dios en el templo espiritual de Jesucristo en este día posteriores y ahora podemos ver cómo la gloria de Dios está prometida para ser manifestada en el día posteriores en toda su plenitud y vean cómo va en una forma progresiva hasta que se cumpla hasta lo último que está prometido para ser cumplido en el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo y ahora conscientes de dónde estamos podemos ver el porqué Dios nos ha enviado a la América Latina y al Caribe para ser latinoamericanos y caribeños y aunque nos vayamos a otras naciones y otros continentes seguiremos siendo latinoamericanos y caribeños y donde quiera que estén los escogidos Dios del día postrero les llegará el mensaje pero la mayoría están en la América Latina y el Caribe y luego y luego cuando encontramos en otras naciones y continentes personas que reciben el mensaje luego nos hablan español y les preguntamos pero dónde aprendiste español dicen es que mi papá o mi mamá o mi abuelo es de la América Latina o del Caribe ven como la simiente de Dios para la edad de la piedra angular y dispensación del reino y para el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo la mayoría sería latinoamericana y caribeña diríamos el 90% para que no digan que somos egoístas y lo queremos todo para nosotros pero si no entra de otros continentes personas pues entonces tomaremos el 9% más y será el 99% y si cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados si no vemos a ninguno de otro continente de otro continente o de otra nación que pertenezca a nuestra edad entonces diremos pues el 100% sería latinoamericano y caribeño pero vamos a dejar todavía el 10% para que no digan que no hemos dejado ni un lugarcito para otras personas de otras naciones bueno ahí lo tienen tienen el 10% por el momento pero si no reciben el 10% esa oportunidad del 10% la tomarán también los latinoamericanos y caribeños y se llenará de latinoamericanos y caribeños 100% la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo así es que vean ustedes ese es el lugar donde la gloria de Dios la gloria de Jesucristo está prometida para ser manifestada en toda su plenitud en el día postrero en la dedicación de ese templo espiritual de Cristo a Dios para morar a Dios en espíritu en toda su plenitud en donde Jesucristo en ese espíritu santo está enamorando en toda su plenitud en su ángel mensajero y en los miembros del cuerpo místico de Cristo de la edad de la piedra angular y también luego vean ustedes estará manifestado en los santos de las edades pasadas con sus mensajeros de las edades pasadas pero la bendición es para los escogidos de la edad de la piedra angular y es por medio de ellos que Cristo estremecerá este mundo en este tiempo final bajo el ministerio de Jesucristo a través de su ángel mensajero y ahora encontramos esperamos que por eso es que por medio de su ángel mensajero Cristo quien había prometido dar a conocer estas cosas que iban a suceder diciendo con esa voz de trompeta en Apocalipsis capítulo 4 sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas luego encontramos al ángel del señor Jesucristo dando a conocer todas esas cosas en Apocalipsis capítulo 22 y versos 6 es porque por medio de él Jesucristo estaría manifestado en el día postrero dándonos dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero por eso Jesús dice en Apocalipsis 22 versos 6 yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias ahora hemos visto el programa divino correspondiente a nuestro tiempo y hemos visto la forma en que él lo está llevando a cabo y él no cambiará esta forma que él estableció para usar en el día postrero y en esa misma forma será que el mensaje irá al pueblo hebreo porque no hay otra edad ni hay otra misma sensación ni hay otro pueblo ni hay otro mensajero para la edad de la piedra angular y dispensación del reino es en esa edad la edad del lugar santísimo la edad de la piedra angular en la dispensación del reino con el pueblo latinoamericano y caribeño que compone esa edad que el misterio de la gloria del señor su cristo de la gloria de dios será vista manifestada en su templo en el día postrero ahora vean la bendición tan grande que jesucristo tenía ordenada predestinada para américa latina y el caribe y todavía no está manifestada en toda su plenitud todavía no está manifestado todo lo que dios tiene para américa latina y el caribe más bien ha comenzado a cumplir lo que él tiene en y para los latinoamericanos y caribeños pero todavía hay más bendición de dios para los latinoamericanos y caribeños y cuando se esté en esa etapa en que los muertos en cristo estarán resucitados si nosotros estaremos transformados veremos que muchas bendiciones dios estará derramando sobre la américa latina y el caribe para esos días ya ha comenzado a derramar de sus bendiciones para la américa latina y el caribe pero todavía hay más bendiciones que serán derramadas en ese lapso de tiempo de 30 40 días que estaremos aquí ya transformados con el cuerpo nuevo que él ha prometido para cada uno de nosotros dice que la casa de dios será llena de la gloria de jehová y por verlo de la profeta isaías en el capítulo 60 verso 7 dice y glorificaré la casa de mi gloria así es que vean ustedes como tenemos la promesa de ser glorificados y de estar en un cuerpo glorificado y ser a imagen y semejanza de nuestro amado señor jesucristo y tendremos un cuerpo glorificado y seremos como nuestro amado señor jesucristo y ahí estará la casa de dios completa con todos los santos de las edades pasadas y con los del día postrero que en su mayoría son latinoamericanos y caribeños bueno hemos visto como jesucristo en espíritu santo está en su casa de edad en edad visitando a su pueblo y como en este día postrero está en su casa en su iglesia en este día postrero está en la edad de la piedra angular y dispensación del reino y llegará a tal grado la manifestación de jesucristo en su casa que será llena de la gloria de jehová de la gloria de jesucristo su iglesia su casa y la manifestación poderosa de cristo prometida para el día postrero será vista en su casa en el lugar santísimo de su casa de su templo que es la edad de la piedra angular ya cristo tuvo su manifestación correspondiente a que la edad y ahora solamente le falta la manifestación correspondiente al día postrero y hemos visto el orden para esa manifestación y hemos visto como ya está en la edad de la piedra angular llevando a cabo el trabajo correspondiente este día postrero para tener una manifestación en toda su plenitud a nivel mundial en donde las grandes promesas de grandes maravillas y milagros serán vistas en la casa de dios donde en el lugar santísimo y esto será a nivel mundial y eso ya está muy cerca para suceder ahora mientras tanto se está completando el número de los escogidos de dios que componen el lugar santísimo del templo espiritual de jesucristo porque no puede ser llena de toda la plenitud del espíritu de dios la casa de dios hasta que no esté completa esa casa hasta que moisés no completó la construcción de esa casa de ese tabernáculo no fue dedicado para morada de dios en esa luz de la chequina en espíritu santo y hasta que salomón no terminó la construcción del templo no se dedicó a dios y dios no entró al templo para morar en el lugar santísimo allí y así es en la casa de dios en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo ahora podemos ver que la plenitud de dios estará manifestada en la casa de dios en el lugar santísimo y estará realizando grandes cosas que han sido prometidas para este día postrero y ahí será donde la gran victoria en el amor divino será cumplida como ha sido prometida por el espíritu santo a través del precursor de la segunda venida de cristo es ahí en la casa de dios donde se obtendrá la gran victoria en el amor divino por eso la iglesia del señor jesucristo se encuentra en la edad del amor divino porque ahí es donde se obtendrá la victoria en el amor divino así es que veamos donde la gloria de dios será vista en la casa de dios en la iglesia del señor jesucristo y vean ya tiene ya tiene una parte grande de los que componen ese lugar santísimo y los que faltan pues están siendo buscados están siendo llamados y buscados con el mensaje del evangelio del reino y pronto se completará ese número por lo tanto pronto se completará la construcción del lugar santísimo del templo espiritual de jesucristo y luego los muertos en cristo resucitarán primero en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados el misterio de la gloria de dios manifestada en su templo hemos visto cuál es el misterio de la gloria de dios manifestada en su templo en ese templo espiritual de cristo en el día postrero en el tiempo final porque el tabernáculo de moisés es el templo de salomón son tipifigura del templo que está en el cielo y del templo espiritual de jesucristo que es su iglesia ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes dándoles testimonio del misterio de la gloria de dios manifestada en su templo muchas gracias por vuestra amable atención y continúan pasando un día lleno de las bendiciones de jesucristo dejo con nosotros nuevamente al reverendo miguel bermúdez marín para continuar y finalizar y ya salir pronto para el próximo lugar que será a una hora más o menos de aquí verdad y a las que de la vamos a ver cómo nos dice aquí el itinerario nos dice que estaremos allá en charcas a la una así es que tendremos que avanzar un poquito para llegar a tiempo aquí llegamos más temprano de la hora que teníamos que llegar pero todo lo que nos hemos adelantado miguel vamos a ver si no se nos atrasa porque la noche después tendremos transmisión de radio y ya ahí pues no podemos atrasarnos porque tiene ya un horario establecido todo lo que se va a llevar a cabo por la radio bueno que Dios le continúe bendiciendo que Dios le guarde y con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín Dios le bendiga que Dios le bendiga es que Dios le bendiga Gracias.